Le Tengo el Remedio Le Tengo el Remedio Le Tengo el Remedio ¿Qué era lo que decía ayer el doctor Julio Rincón? El interventor de la nueva EPS que especialistas no hay Caen muy pocos Y si aparte de que no hay uno, uno les quita tiempo pues viniendo acá Pues tiene que reagradecerles por estar aquí Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿no? Allá donde usted ha querido ir siempre y ni siquiera ha podido, ¿no? Entonces, doctor Sánchez, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Es un gusto estar con ustedes el día de hoy Para hablar de un tema muy, muy interesante Que es, como le decía el doctor, un tema fundamentalmente preventivo ¿Qué podemos hacer en la vida diaria con el objetivo de optimizar la calidad visual Desde el punto de vista del funcionamiento de una persona normal Y la prevención de problemas, de enfermedades en los ojos más adelante? Y yo lo resumiría en tres cosas La primera, ejercicio La segunda, una dieta Ah, es bonito, doctor Sánchez Sí, señor ¿Podemos decirle a la gente que nos mande preguntas? Por supuesto Enviendo sus preguntas así rápidas No va a decir, sorry, que si lo puedo operar de una catarata No, 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 pero sí con la salud visual El ejercicio, doctor Sánchez, uno ¿Ejercicio de cuál? ¿Ejercicio en los ojos? ¿O ejercicio así del que Aníbal no hace? El ejercicio que todos debemos hacer El ejercicio físico, el deporte El deporte sirve para todo Pero particularmente en los ojos sirve para varias cosas Número uno, para mantener la buena El buen funcionamiento a través de la circulación adecuada de la sangre A través de los ojos Y segundo, más importante que eso La prevención y el control de enfermedades Como la hipertensión arterial, como la diabetes Que pueden potencialmente producir problemas serios en los ojos En la edad adulta y que pueden llevar a un deterioro visual De manera que el ejercicio es fundamental Para mantener el peso en las personas diabéticas Controlar la tensión arterial Y como les digo, mantener el funcionamiento adecuado de los ojos O sea, ejercicio para la salud visual Si usted está bien dentro del contexto sistémico Buenos músculos, buena regulación del azúcar Por supuesto, buena regulación de la tensión arterial Dormir bien y demás Todo eso se va a reflejar en su salud visual ¿Lo había pensado, Lina? No, doctor El ejercicio no Pero sí, por ejemplo, ahora el uso del celular ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué hace? ¿Usted se adelanta en qué? Qué pena, doctor Contro Z Sí, doctor, no había pensado en el ejercicio Porque el doctor dijo que tres cosas Ejercicio Haga ejercicio Haga ejercicio que su salud visual va a estar mejor Sigamos, doctor Sánchez Segunda parte, supremamente importante La dieta balanceada Sabemos que hay nutrientes Particularmente en las verduras En la zanahoria Lo que uno siempre ha oído Que la zanahoria Eso es cierto La zanahoria tiene unos componentes importantes Como los antioxidantes Algunas vitaminas Que ayudan no solo Al funcionamiento normal de los ojos En la vida normal Sino a la prevención de enfermedades Más adelante en la vida Como son la maculopatía Relacionada con la edad Y las cataratas Particularmente, ¿cuáles alimentos? Hablemos de los alimentos Antioxidantes Que contienen niveles altos de antioxidantes Como son la zanahoria Como son la espinaca Las verduras Con hoja verde Que tienen unos componentes Que ayudan a reducir el riesgo Del desarrollo de enfermedades En la edad adulta Adicionalmente, los ácidos grasos Omega 3 Que son contenidos Que los contienen Los pescados grasos Como el salmón Como las sardinas Las nueces Que ayudan no solo A reducir el riesgo Del desarrollo de enfermedades En la mácula En la edad adulta Sino a reducir Los síntomas De otra enfermedad Muy común Llamada del ojo seco El ojo seco Que varias personas Aquí nos han llamado A la persona Que nos ha escrito Varias veces Para que hablemos Del Sjogren Que es una enfermedad Que produce ojo seco Con gusto En estos días Hablaremos de eso Doctor Que bueno Que no Que no Que bueno Que no sea un mito De abuelas Lo de la zanahoria Que desde pequeñitos Nos han dicho Como para que Tenga buena visión Que bueno La estoy cortando No A usted que va a ser Ganadora del India Catalina No la puedo cortar Si más faltaba Que pena doctor Siga ahí Es absolutamente correcto Lo que menciona Lina La zanahoria Y la espinaca Son Tienen componentes Fundamentales Para la salud visual Y lo que nos decían Las abuelas Es absolutamente correcto Y tiene un fundamento Científico Importantísimo Fundamento científico La tercera cosa La tercera Es la prevención En términos del cuidado De los ojos En actividades Que involucren el riesgo Y aquí Menciono lo siguiente En mi casa No se clava una puntilla Sin anteojos protectores Es literal Así La protección Para cualquier actividad Que pueda involucrar El riesgo de traumas En los ojos Es fundamental Entonces Tener unos anteojos protectores Para actividades deportivas Que involucren el riesgo O para cualquier tipo De actividad Que eventualmente Pueda producirle A uno un trauma En los ojos Porque los accidentes Que iba a decir Son Son Es importantísimo Pero Hablando de los accidentes Y el tema De la protección De los ojos Sino que luego dicen Que es que uno Es exagerado O algo así Pero hablando De la puntilla No sé Pensando así Si uno va a un asado El que prende ahí Chupa todo el humo En los ojos Y eso le arde ¿Ponerse una gafa Sirve o no? O si de verdad Ya eso es exageración Pues digamos Pues digamos que probablemente Sirva de algo Y quizás el humo Lo peor que le produzca Es una irritación Pero Carlos Francisco le dice A alguien Vaya préndame allá Vaya préndame ¿Cómo es? Y luego me trae aquí No, él tiene ese moderno Que es un tubo así Entonces Y cortando un palo Para echarlo Eso sí Uno ve gente Que Y en eso De la falta Y uno encuentra En los hospitales Accidentes Absurdos Vi ayer No, es que uno vive en Bogotá Un tipo que le rompe el vidrio A otro tipo Era una buceta Sí Y la gente ahí Es una cosa de esas Terrible La gente mirando Y uno dice Pero Una cosa de estas Y llegan a los hospitales Con lesiones que parecen mínimas Pero que pueden terminar Obviamente en complicaciones De tipo crónico O agudo Muy serias Doctor Empiezan las preguntas Y aquí viene alguien Que dice Mi tía Es mi tía Efigenia Un saludo allá Dice Mi tía A mi tía se le olvidan las gafas Porque ya no ve De cerca Y de pronto Compra Las gafas Aquí da el nombre De donde las compra Va allí Y entonces Compra gafas Y se las pone así Porque le quedan buenas ¿Qué tan saludable es eso? Pues digamos No es el ideal Lógicamente El ideal es que Una persona adulta Tenga un examen Oftalmológico una vez al año Esos son los lineamientos Generales No caprichosos Sino el que tiene La Academia Americana De Oftalmología Pues precisamente Dentro de parte de eso Es hacerle una formulación Apropiada de gafas ¿Por qué? Las anteojos Puede que vea bien Puede que vea regular Esos anteojos Digamos genéricos Comprados en la calle Pero no son el ideal Claramente no son el ideal Porque pueden producirle Digamos Esfuerzo visual Y no tener No optimizar La calidad de la visión Con ellos Pregunta Luisa ¿Los lentes de contacto Cosméticos y de color ¿Son dañinos? Mal utilizados Si Si están bien adaptados No deben tener ningún problema Y aquí viene también Un tema fundamental Que es la higiene El mantener muy buena higiene En las manos Y muy buena higiene En la manipulación De los lentes de contacto No debería tener ningún problema Lina Lina Sus preguntas De la gente Doctor Si Bueno Quiero iniciar rapidito Aquí con Jenny García Que dice Trabajo en la calle Haciendo encuestas Y la semana pasada Se me formó Una nube en los ojos Que me impedía ver Claramente Y está preocupada Andrea Rincón Dice Tengo sospecha de glaucoma Y me han dado cita Para el examen Pero me rascan mucho Los ojos Que puedo hacer Y finalmente Tengo esclerosis múltiple Que hacer Para el cuidado De los ojos Y vean la cantidad De preguntas Si doctor A ver Yo creo que A estas tres personas La recomendación En esencia Es que vean A un profesional Que acudan A su servicio de salud Que un profesional Los asesore Les dé la mejor recomendación Porque claramente Solucionar cada uno De estos temas Acá es imposible No es lo apropiado Realmente lo apropiado Es que de nuevo Acudan a su servicio de salud Lleven sus problemas Y que ojalá Se los solucionen De manera pronta Doctor Pero Jenny Trabaja en la calle Haciendo encuestas ¿Será el sol? ¿Podría ser un factor externo? Por supuesto Por supuesto Puede haber factores externos Ambientales Que puedan estar influyendo Sobre la superficie ocular Y produciéndole el síntoma Que ella está teniendo Claro que sí Es así Muchas gracias a ustedes Que se conectan Directamente con nuestro correo Son muchísimas las preguntas Que nos llegan Voy a hacer rápidamente Doctor Heiner Urrego ¿Por qué me dan Las miodesopsias? Dice ¿Por qué los ojos Y por qué crecen? Porque se aumentan Heiner Urrego Le han hecho el diagnóstico Entonces Él anotó ahí Miodesopsia ¿Qué es eso? ¿Qué son las miodesopsias? Las miodesopsias son un síntoma Muy común Pongámoslo en español Eso que es Esas cositas Cositas que vemos flotando En la visión No son fantasmas No son fantasmas Esas cositas que vemos En el campo visual flotando Que se mueven Suben Bajan Aparecen Desaparecen Que se ven Frente a fondos Muy brillantes Suelen corresponder A un fenómeno Que se llama Desprendimiento Del vitrio posterior Pero Muy importante Cuando un paciente Que presenta estos síntomas Debe ser visto Por un oftalmólogo Porque puede tener Algunas Connotaciones negativas La presencia De este fenómeno Yo no los quiero asustar Pero mi mamá Mi mamá Un día me llamó Y me dijo Mijo Empecé a ver como una lluvia De cosas Por un ojo Pues ahí está Desprendimiento Pero bueno No quiero hablar de eso Ni más faltaba Un saludo ahí Pero creo que El comentario es importante En relación a esto Porque es importante Que una paciente Quien presente Las cositas flotando Consulte Porque puede tratarse De algún problema Y es mejor descartar Que haya un problema Complejo Ahí detrás Zulma Rojas ¿Existe algún tratamiento Para los terigios Que no sean cirugía? Hay terigios Que no requieren cirugía Realmente Cuando un terigio Es lo que nosotros Técnicamente llamamos Quirúrgico Llena los criterios Para operarse La única solución Es eso Pero hay muchos terigios Que no necesitan No necesariamente Requieren de cirugía La miel angelita La miel angelita No es un producto Digamos Es un producto Que no se formula Con mucha frecuencia Es muy utilizado Por la gente Realmente En ese caso Las lágrimas artificiales La protección De la luz solar Directa Que son aquellos factores Que pueden incidir En el incremento En el riesgo De desarrollo terigio Quizás Funcione muy bien Aquí me pregunta Luisita Que la miel angelita Es una miel Producida por unas abejas Que no tienen Ponzoña Esas y otras Ah, esas abejas Chiquiticas Que no pican Dice Acá hay otra Sandra Viviana Angulo ¿Qué medicamentos Deterioran la visión? Estoy tomando Algunos para la vejiga Como bueno Hay muchos Doctor Si, realmente hay muchos Yo mencionaría Digamos A grosso modo Los corticoides Utilizados de manera sistémica Hay muchos pacientes Quienes requieren Del uso de corticoides Por en el número De reforzaciones médicas Y deben tener Supervisión médica Para ver si se genera Algún tipo de efecto secundario En los ojos Pero también Pero por supuesto La lista es enorme Es un montón La lista de medicamentos Son un montón ¿Pero esos corticoides Utópicos también? También Digamos que Más los sistémicos Los que tiene que tomar Una persona Por enfermedades De tipo reumatológico O otro tipo de condiciones Uy, pero Aquí es la presencia Esto le toca a todo el mundo Es que son muchas Yo voy a aprovechar Vamos a decir rápidamente ¿Qué es la OVIT? Doctor Pregunta a Freddy León Y que bueno Tiene problema Y que si eso Tiene solución OVITES OVITES También es un libro Hay libros Sobre la OVITES Es un proceso Inflamatorio En el interior Del ojo Que lógicamente Puede tener Usualmente Tiene un origen Que se puede detectar En algunos casos No detectamos El origen Que usualmente Se trata Con medicamentos Con corticoides En fin Pero Es una enfermedad Digamos Relativamente frecuente Usualmente Sucede En personas Quienes tienen Alguna enfermedad De tipo reumatológico Entonces Aquí Y luego siguen ustedes Amanda Aguillón Dice que Su hijo Tiene ojos claros Y que practica deporte Tiene ligero astigmatismo Que si es malo Estar bajo el agua Mucho tiempo Con los ojos abiertos A ver Se irritan los ojos Lógicamente Se puede generar Una queratitis Una irritación Como la irritación Que puede ser Reproducir la luz solar Directa O la luz Que en los nevados Por el reflejo De la nieve En fin Es una situación Que lógicamente Potencialmente Puede ser incómoda Para la persona A Simón Darío López Rodríguez Le contesto yo Por el correo Porque tiene que ver Más conmigo Que con el doctor La presbicia Que si se puede prevenir Y esa Ya yo le pregunto Eso le toca a todo el mundo A todo el mundo le da Magnífica pregunta A ver La presbicia No se puede prevenir O sea Al 100% De los seres humanos Tenemos O tendremos Presbicia No hay manera Pero eso que es Que uno no ve lejos La presbicia Básicamente es un fenómeno Normal, natural Que empezamos A sentir cerca De los 40 años Y en el cual Todos tenemos Dentro del ojo Un lente Que se llama El cristalino Que normalmente Se mueve Y le permite A uno enfocar Con el paso del tiempo Ese movimiento Se va perdiendo Y lo que sucede Es que uno pierde La capacidad de enfocar Y eso es lo que uno Siente en ese momento ¿Y eso lo operan? ¿Pero qué es lo que Siente uno en la presbicia? En la presbicia Lo que uno siente Es que ya de cerquita No ve bien Le toca empezar A alejar Lo que está bien A no ser que A no ser que A no ser que Como yo Seamos miopes Y entonces Yo de cerca Veo bien Digamos que la miopía Esconde la presbicia Se puede operar Pero se puede operar La presbicia Hay algunos pacientes En los cuales La cirugía Hay la posibilidad De corrección quirúrgica Para la presbicia A ver ¿Qué es el cuento Que me hace Lina? Lina me hace ¿Qué? Doctor ¿El consumo de licor Puede afectar la visión? En particular El licor adulterado Lo puede dejar ciego El licor adulterado Y creo que vale la pena Ah no Mire aquí salieron Todos los Aquí salieron Todos los médicos Mire todos Sí que sí afecta Porque cuando ellos Están hinchos Ven doble Eso es otra cosa Eso es otra cosa ¿Qué tal esto? Que a todas las No lo diga doctor Que es embellecedor Que todas las Generalícelas Que ve el mundo más bonito Pero el exceso De consumo de licor ¿Podría? Por supuesto Por supuesto El alcoholismo Sí puede producir Problemas sobre La superficie ocular Ciertamente La descompensación Que genera Desde el punto De vista sistémico Igualmente puede producir Problemas oculares Claro que sí Aquí hay una pregunta Que es importante Dice Ah bueno Fernando Un saludo para usted Conozco hace mucho tiempo Dice que si el glaucoma Se puede prevenir doctor Digamos que Se pueden prevenir Las consecuencias Del glaucoma A través de un Tratamiento apropiado El glaucoma Es una enfermedad Que la tiene más o menos El 2% de la población Y es muy importante Aquí mencionar Que la única manera De detectarlo Tempranamente Es a través De una consulta Ophthalmológica En una persona Que aparentemente Este sana Porque es una enfermedad Que inicialmente Es asintomática Uno no siente nada Y puede tener la enfermedad Importante esta pregunta Que nos hacen Y es que Se ofrecen Por Hoy en día Los influencers Y por muchas Vías Es un bombardeo De información Las cirugías Para mejorar La visión Doctor Eso Yo si quiero Ser enfático En eso Las recomendaciones Cuando la gente Quiera Pues obviamente Que le quito Sus gafas En un minuto Etcétera Recomendaciones Que la gente Definitivamente Tiene que tener A la hora De decir Un procedimiento De estos Muy importante Estamos hablando De lo que se llama Cirugía refractiva Si Imagino La cirugía refractiva Es la cirugía Para la corrección De defectos refractivos Como la miopía La hipermetropía El astigmatismo Eventualmente La presbicia Yo creo que La recomendación Fundamental Es estar en manos De un profesional Idóneo Quien les dé Las recomendaciones Sobre Si la cirugía Es viable O no En la persona Y número dos Cuál es la mejor Manera de llegar A un resultado Óptimo Ha habido mucho Desarrollo En cuanto a la cirugía Refractiva Aquí Hay que mencionar Al doctor José Ignacio Barraquer Total Quien hace 50, 60 años Fue uno de los Pioneros En Colombia Y en el mundo De la cirugía Refractiva Hoy en día Se utilizan Algunos De los Conceptos Que él Digamos Desarrolló En su momento Lógicamente Con la tecnología De punta De hoy en día La recomendación En esencia Es la cirugía Refractiva Si está indicada En la persona Adecuada Y si se hace De manera apropiada Debe funcionar Supremamente bien Muy importante Que el centro Donde se lo vayan a hacer Este habilitado Que el profesional Tenga todos los títulos Etcétera Es muy importante Eso Muy importante Revisa exactamente Que va a hacer eso Muchas preguntas Se nos quedan En mochiladas Y esto obviamente Me condiciona Decirle al doctor Sánchez Que cuando vuelve Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Con el mayor gusto Podemos hacer Un segundo tiempo De esta reunión Les agradezco mucho La invitación Y espero Lo más importante Repetirlo El ejercicio La dieta saludable Y la prevención Eso creo que Es la tríada De temas más importantes En prevención En salud visual Y ojo Ojo con los remedios caseros Ojo con lo que se echen los ojos Eso no tiene repuesto Cualquier gota Que usted se aplique Absolutamente Cualquier cosa Puede tener efecto Negativo Así que siempre Que vaya Eso Usted toma ya El cajón Las gotas Que le sirvieron A su papá A su tía A su hermano Eso no es así Ojo Cuiden la vista Porque sin duda Los daños Pueden llegar a ser Irreparables El Si la gente Empieza a llamar ¿Qué? ¿Dónde lo llama Para una cita? Bueno No se lo podemos Manejar internamente No voy a ser Una cuña acá Gracias Yo Ahí Para que la gente Pregunte ¿Dónde lo conseguimos Lo conseguimos Fundación Santa Fe De Bogotá El doctor Juan Camilo Sánchez Médico Oftalmón Así que Muchas gracias Por estar con nosotros Para ustedes dos Lina Ustedes Mis felicitaciones Ustedes ya son ganadores Obviamente Esperamos obviamente Que en esta cosa De la entrega De los premios India Catalina Se reconozca Sin duda Su profesionalismo Y por ende También El de El de esta casa ¿A qué hora van? Mañana no están ¿No? Señor ¿No están? No Nos vemos allá A todos ustedes Revisen Revisen ustedes Sus relaciones familiares Usted puede revisar La relación con su hermano Con su tío Relaciones con sus amigos Y si usted por alguna razón Tiene discusiones De tipo político Que porque el uno Piensa sí O porque el otro Piensa sa O porque el uno Votó por aquí Y porque el otro Votó por allá Y esas diferencias Les están condicionando Pues digamos Problemas Tanto Tanto como para no hablarse Revisen eso Esos son bobadas Definitivamente Mientras ustedes Están peleando allá Pues los que Los ponen a pelear Están frotándose las manos ¿De cuándo acá No miramos exactamente Cómo podemos nosotros Desde nuestras casas Desde nosotros mismos Atenuar esa polarización Lo digo ¿Saben por qué, Lina? Escuché Dos senadoras Estuvo duro eso No, ¿qué es esto? Dos senadoras Eso es de andén a andén Como si estuviéramos En la calle Por favor Necesitamos que ustedes Que son Pues obviamente Los representantes Independientemente Del partido que representen Den ejemplo ¿Por qué? Pues porque Si cada uno de nosotros Salimos A darnos lengua Y a agredirnos ¿Qué nos queda? Ejemplo Y obviamente Para ustedes Los congresistas Muchísimo Muchísimo respeto Eso que hicieron ayer Y eso repetido ya Eso es vergonzoso Senadoras Del lado que sean ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal De YouTube Active la campana Y no se pierda Las últimas noticias Somos Canal City TV